Bueno, estamos en el estado La Guayra En el estado La Guayra Ver, de pana que si yo fuese querido hacer algo en mi puta vida fuera hecho esto Mira, después del estadio Ahorita hice un video en las escaleras esas de colores arrexísimas Este, si yo fuese querido hacer algo fuera hecho lo mismo que él Y creo que esto lo hizo García con el carnero o algo así Después del estadio hizo un cabrón bulevar gigantesco Por toda la puta costa, ¿sabes? Súper de pija y hasta ahí baños y vainas Y no está terminado Hay unas columnas tipo estos tonjes Que no están terminadas Quizás le iba a ser un techo Y algo Allá hay vainas prendidas, mira Bueno, toda esta es la cabrona costa del estado La Guayra Después del estadio, el estadio de béisbol Marico de pinga La cerveza cara, la cerveza es barata, la cerveza depende Si trabaja o no Si está en chupado o no Marico, muy bien pinga Voy a hacer un paneo así rápido Esa es como la avenida hasta allá está el coño Desde el estadio Estamos aquí Paramos la camioneta Andamos en esta bicha, una cativa Y nos parece súper de pinga Estamos en Venezuela, en el estado La Guayra En el estado Vargas Son más locuras paseando Para mi familia, para mis amigos De pana No, Venezuela no ha perdido lo tuyo Toda la gente bonita se fue La única gente bonita que quedó fui yo Y un par de carajitas más buenas Pero Coño, hay como esperanzas No sé, hay algo raro aquí En este maldito país Que Que no deja No me deja ir Bueno, quizás le mando un video Después de Irlandia Pero Pero ahorita estoy en La Guayra En el estado La Guayra En el estado Vargas Les quieren mucho a todos Un besito Y vamos a ver qué más coño consigo Por el camino Son Las 12 de la noche o algo así